Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Gendrix de la Forza aquí, estamos con un capítulo más de Dark Souls en el Mordas y Cadena Cenita, y bueno, hoy por fin, si no pasa nada, es el último capítulo, espero. Ahora pasará algo y no será el último capítulo, segurísimo, segurísimo, vámonos aquí, vamos a... a ver con la serpiente y ya... a dar el amor a... a Win, ¿qué voy a decir? Soler, no sé por qué, jeje, no sé por qué, ahí está la serpiente, y este es Framp, ¿no? Si no, Framp es el otro, y este no me acuerdo. No, este es Framp. Estoy contento de verte bien. ¿Es algo urgente? Relieve Memories. ¿Y eso? Esto para venderle... Bájame abajo. Venga. Venga, esto lo quitamos, que va a caer para abajo. Y ya está. Vamos a darle estas cositas aquí. La verdad no sé si... ir con esta armadura... ...o ponerme otra. Lo que está claro es una cosa, que con... ...sabes, no tengo que pelear. Pero bueno. Ahí está. La última alma. Y para adelante. Este es un mensaje que lo hice ya... Tienes que hacer estos, dame 20 Dame 20 y con estos 20 yo ya soy feliz Vamos para adelante Y a por Soler, a por Soler Pues sí, a por la marca de Soler, que técnicamente Soler está vivo Técnicamente está vivo Soler Ahora tenía que coger y invocarlo y atacar a Will Pero bueno, vamos a ver Por aquí debe haber, por lo menos, cuatro caballeros Uno aquí, que creo que desde allá no lo he visto No está No, no está ¿Por qué no está? Los cuatro que he ido a matar por ahí fuera Son los cuatro que están aquí en modo fantasma Eso es más raro Me falta para encontrar aquí La armadura del paladín que no han encontrado Y la armadura de la vieja Beatriz Que ya viste que los invoqué Uno le gané Y una vez ganado Te tiene que aparecer la armadura Soler es el paladín Lothric Lothric No, Leroic Lothric es el otro Y no está por aquí Es decir, no estaba allá No sé que le hayan cambiado de lugar Que puede ser Pero si quiere estar buscando Mira, tengo un objeto Y no lo he encontrado Le pongo a Beatriz Esto es por todo lo mismo Le invocamos Nos ayudó y... Y nada Nada de nada Pero nada de nada, ¿eh? Venga Vamos para allá Eh ¿No está aquí la marca de Soler? ¿Qué me estás contando? Estoy por hacer un viaje Antes de ir a... A por Wim Y mirar Soler En serio Aquí debía estar su marca Pero no está Su marca Técnicamente Soler está vivo Porque recogimos el... Sí, aquí está Notamos el bicho este ¿Por qué no está su marca? ¿Por qué no está su marca? Quería acabar este DLC con él Con su ayuda Pero... Pero... Hola señor ¿Le puedo atacar? Mejor no Mejor no No quiero líos Hola señor Sí, son los dos El tercero Y el cuarto Está ahí abajo ¿Por qué no está Soler? Oh, eso me mosquea mucho Que por esta parte no lo he visto Y por aquí tampoco lo veo Otra cosa que me mosquea ¿Por qué no está Soler? No lo sé Bueno, Wim Tú y yo solo ¡Alera! ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas, hija mía? Voy a quitarme Salve a pegar Hijo mío Para aquí Ahí, ahí Sigue, sí Tú sigue Tú sigue No ruedes No, no gires La, 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 la La pelonda Vamos para allá Venga, va Típicamente Solo quiero esconderme Para curarme Ay caray A ver Soler Eh, Soler Un win Que me sigue despistando Y yo solo Cuidado Cuidado Venga, venga por mí Venga por mí Sí, mira por mí Y me arrepiento Jejeje He sido chulo ahí Aaaaaaah 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 Muerto Jejeje Para hacer el canelo Ay Para hacer el canelo Sí Sí El canelo Yo no entiendo Por qué no está La marca La marca de Soler Ahí Vamos a mirar A Soler No lo sé De verdad Debería estar Eh Su marca Ahí Pero no está Su marca Y ahora Mirad Esto Y yo os digo Que me gustaría acabar El mod este Pues con win Eh Y Con win Digo yo Madre mía Como estoy con los nombres Con Soler Él y yo juntitos Ida por win Y ya está Pero No está su marca En serio ¿Por qué no está su marca? Luego hago un viaje Con un bus de regreso Y vuelvo allí Y entré rapidito Y velo Vale ¿Por qué no está su marca? Me gustaría saberlo Porque técnicamente Soler está vivo Yo le salvé Tendría que estar vivo Tíos No me interesáis Pásate vosotros Vamos para acá Soler, colega ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Soler Sí, está aquí Soler Vale ¿Era todo una mentira? ¿Por qué? ¿Has hecho esto Todo por nada? Oh Mi querido hijo ¿Qué ahora? ¿Qué debería hacer? Mi querido hijo Mi querido Querido hijo Soler Soler, tío No pierda la esperanza Si pierda la esperanza Trata a tomar garete ¿Era todo una mentira? Oh ¿Es esto lo mismo, ya? Eh No pierda la esperanza, Soler Aquí tiene que estar el bicho Que no lo mataron en la vida Este bicho Nunca lo mato No sabes cómo se escapa Ojo de fútil A ver, técnicamente Tenía que estar ahí Soler Y no está ahí Soler ¿Por qué no está tan mal que haya Soler? Soler está ahí Midiendo y coleando Ahora lo ponen No sé por qué descansa en la hoguera No sé, es una cosa que me toca enamorar Básicamente Porque debería estar Aquí no está Debería Debería Bueno Creo que no es de la primera llama Si no está la señal Pues bueno Intento matar a Win Yo solito Y se acabó Y no me complico Y no me complico la vida Pero bueno Voy a mirar por aquí también Por si acaso estuviera en otro lugar Por si acaso Por ahí no se ve nada Por aquí tampoco No, no se ve nada No se ve absolutamente nada por ahí ¿Por aquí arriba? Podría estar aquí perfectamente Pero no se ve Y allí tampoco se ve nada Bueno El único lugar Que creo que puede estar Es en su lugar Pero por aquí no la veo Eh, cosa rara Es un bug 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 Seguro que he hecho algo Para que Soler no esté ahí la marca No me extrañe absolutamente nada Cuidado que me caigo No me extrañe nada Porque técnicamente Ahora está Porque está ahora Jajajaja Porque está ahora Soler Soler, me has troleado Tío Eh, recuerdo que Habíamos con él, ¿no? Ahí Cuando fuimos a mirar si estaba el Soler, me has troleado Me has troleado Quería acabar el juego contigo Tú y yo juntos Como en las gárgulas Tú y yo juntos Por Ebra Lone, tío No te quiero mucho Vamos para allá Soler Ahora esto se vuelve un hostiles ¿Qué te juegas? ¿Hola? ¿No? Vale Que me hace ilusión Estamos en un mod Estamos jugando en este mod Es mi primera vez en este mod Y me hace ilusión Acabarlo con Con Soler Me hace ilusión Le he salvado a la vida Le he salvado de pellejo Me hace ilusión Acabar el juego Con Soler Eso es la verdad Que sí, que En el canal ahí Yo solo contra Wyn Con solo Arco Que ese es más chungo Que ir a melee Y me da Ley de refilón Desmarado Y me tira por el sol Eh, tío Déjame, amigo Déjame, amigo Ahora no he podido atacar O sea, a este Pero ahora sí Déjame, amigo Déjame, amigo Déjame, amigo ¿Qué? Que no tienes miedo, eh Déjame, amigo Hijo de normal Estaba pegándole a Soler Y se ha ido por mí Déjame, amigo ¿A quién le ha pegado a mí O a Soler? A los dos Deja a mi colega Eh, pero ¿Qué alcance tienes, hijo mío? Eh, eso no vale Le estás pegando a mi colega ¿Cómo es que te vuelves contra mí? O sea, voy a dejar que nos mate Soler Soler, venga Acabo con él Venga, tío Ole, Soler Eres el hermano gigante Sí, Soler Soler, te mereces esto El hermano gigante Por querer ser el más gigante Soler El más gigante Eh, el anillo Es un ring Que Se ha transformado en El anillo 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 este El otro anillo Ha desaparecido Se ha transformado en este ¿Pueden ser un anillo Eso es Lorden? Vale Creo que es la misma descripción Vale, voy a Poder acabar el juego Picando aquí Pero va a ser que no Soler ha pegado mi amigo Eso le decido yo Will me ha pegado mi amigo Y merece que la edad de oscuridad Vuelva Sí Y que la luz Se vaya A hacer esparra ahora Tendiendo por aquí Si hay algo nuevo Pues no veo nada Vale Vamos a acabar el juego Como Como mate cabal La oscuridad Atormenta Al menos En fin Vamos para allá Eh Eh Espera Espera Que no Que no me deja No se acaba el juego A no ser que toque la hoguera ¿Qué me estás contando? Por un lado bien Por un lado genial Porque así de esta forma Puedo hacer más cosas Pero Pero ahí está No No hay más No Sí Pero aquí digamos Que puedo volver Hasta allá A ver si se activa el final El final Digamos De oscuridad A no ser Que en este mod Si quieres el final De la oscuridad Tienes que A ver con la otra serpiente No con Con Fraps Si llevas con Fraps Creo que se llama Fraps Este El final Que tienes Es el final El de la era del fuego No el de la era de la oscuridad Puede ser que sea eso Puede ser Estoy pensándolo A ver lo que pasa Vamos a ir para allá Vamos a salir de aquí Tenemos tiempo Tenemos 20 minutos Ha sido rápido Este combate con Tawin He ido a ver Soler Soler estaba Es que Ya os digo Me hacía ilusión Acabar el mod este Con la ayuda de Soler Ya Ya la siguiente vez Que será yo solo Contra este Espérate El Hemos ganado El win Tenemos el anillo De Gwinoere Pero no No hemos encontrado No he encontrado No quería ir aquí Ninguno de estos Embremas Que El embrema Este para abrir La puerta Para ir a por el lobo Sif Sin tener que dar Toda la vuelta Que tenía que estar aquí Pero no está No sé El arma de Artorias Tampoco la tengo El combate de Artorias Ya le dije que Jugué contra él Me pegó tal país A que dije Madre Y todo eso Y eso en plan Guay del Paraguay A ver Me voy para allá Si puedo subir Para arriba Vamos a ir A ver A la puerta aquella Del bosque Del nervioso Si se la puedo abrir Ahora Que he ganado The win No tengo ni idea Me había parecido Venir a serpiente ahí ¿Puedo hacer viaje? Sí puedo hacer viaje Sí, fíjalo Supongo que arriba ¿Puedo hacer viaje? Para no alargar mucho El tema este Lo que voy a hacer es A lo mejor voy a hacer un corte Voy a salir Voy a hacer un guardado De los archivos Y lo que voy a hacer es Usar estas almas Voy a ver lo que pasa Por ejemplo Esto Ahí va Inici... Iniciarse Never Face Force Sí Voy a hacer eso A ver ¿No me das a algún modo? Vamos a ver Este tío ¿Qué me da? La armadura de The win Enterita Vale, pero En serio Me... No sé por qué No he hecho el viaje entero Para allá Dame un momentito Voy a hacer un corte Vale, voy a hacer un corte Me voy Y salgo del juego Hago un guardado De los archivos Por si acaso No sé Más adelante Encuentro un arma Que por ejemplo Con esta alma Con esta alma Puedo hacer un arma Y con esto igual No sé si se sabe Que se puede hacer un arma Pero No creo gastarla Por gastarla Vale He dicho Ahora vengo Voy a hacer un corte Y ahora vengo Bueno Ya estoy aquí de nuevo Vamos a ver las almas Estas Y vamos a ver Aquí que veo De allá Y bueno Te os digo Todo muy raro Ahora mismo No sé No sé Puede que sea Lo que he dicho antes Que sea Pues con La otra serpiente Coges y tienes el final De oscuridad Que tiene sentido Tiene sentido Porque Técnicamente Si no haces el pato Con esa serpiente La opción del pato De oscuridad La tienes El final oscuro Que diga El final lo tienes El final oscuro Lo tienes Sacas Abre con una serpiente Con la otra A lo mejor El mod Cambia eso También A ver Me caché Que pesas que soy Cuida Ay Mano amigo Acá no viene En manada No Viene en uno En uno Y bueno Luego miramos La Las almas Y eso Y ya está Y me voy a por El final Y se acabó De estos dos Paso Y bueno Ha dado un bonito día ¿Verdad? Jolines En serio Es que Me ha dejado Todo rayado Todo rayado Porque normalmente Ya os digo En el juego normal Tienes la opción De salirte Y acabar el juego Pero aquí Parece que no Parece que no Muy curioso Venga va Corre 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 Corle 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 Venga Todo muy curioso Muy raro Muy raro Super raro La verdad En fin Si esto es el final Ya de la serie Que creo que sí Ya haré Una especie De Sacred Souls O como Quiera llamarlo De cosas Ocultas De aquí De este mod Que no he Grabado O que simplemente Quiero que Estén en un vídeo Aparte Para que Todos aquellos No tengan que ver La serie entera Por si acaso No encuentran algo Pero bueno Eso ya lo subí De poquito a poquito Y bueno Y mi opinión De este mod Es que me ha encantado Me ha encantado Un montón Cosas que No están en su lugar Yo creo que Es como tenía que Salar el juego En un principio Y Y es muy curioso La verdad Y el mod Y os digo El mod me ha encantado Me ha gustado muchísimo Va a caer para abajo Y Es eso Me ha encantado Es muy chulo El mod es muy chulo Te cambian las cosas Te da nuevas descripciones Te da Nuevas cosas diferentes No Y como que No tengo esto No tengo ni idea Bueno Antes de ir a por el final Estoy escuchando ruidos Vamos a ver Vamos a gastar Por ejemplo La de Wind Dice Incinerate Nervis Foes Esta primero Use tu Relive Memories Si No ¿Dónde voy? Hello Hello Hey Estoy En el camino Estoy aquí No me dejéis por ahí Desde aquí se ve Bueno Hay un boss Que no he matado Y no voy a matar Es Priscila Quiere la muñeca Y este es el ¿No es el mismo Que Havel mató? Map of Stoner Ya, ya, ya Ya me tengo que ir Map of the Stoner Un anillo nuevo Un anillo nuevo ¿Y aparezco aquí? ¿Y aparezco aquí? ¿Merc of Stoner? ¿De qué es lo que se ve? Es aquí En el camino En la zona Reduce Link Ligeramente A la defensa Oh Espérate Estamos a probarlo Vamos a ver Vamos a ver Espérate Bueno, antes de nada... No sé ni lo que sigue haciendo... Vamos a ver lo que pone. Los niños de Ariamis. Chinders, Ariamis. La pintura de Ariamis. Bueno, dejo que lo leíais y no sabéis inglés como yo. Lo podéis traducir en Google. En Google, con algún traductor, que eso es lo que voy a hacer yo. Para enterarme mejor. Y ya cuando haga un vídeo sobre los anillos, con todo. Y eso, pues ya iré explicando uno a uno. Mejor. Que lo estoy haciendo ahora mismo. Pero es muy curioso. A ver... Esta es la del guardián. La de Jeremaya dice... Aquí hay el witch piramanti. Esta es la Jeremaya. Jeremaya también... Vamos a ver. A ver... Mira. Curioso. Me da la piramancia esta de... Eso. Estos son las mismas. Estos son las mismas. Estos son las mismas. Esto es lo de... Efectos de vida, puede ser. Dice que Humanity. Que te da Humanidades, ¿no? Quillag. Una expulsión de fuego. Estos son las que están de normal. Pingüelen. También hay una piramancia. Gasto de una piramancia. Demon. O sea, esta es nueva, digamos. Y ya está. Voy a gastar la de Gwyn. Y voy a gastar la de Jared. Vamos a ver Jared. ¿Qué hace? ¡Un 10! Me ha dado 20. 20. Y voy a decir 26. ¡20 Humanidades! Carallo. ¡20! Y vamos a mirar la de Gwyn. Bueno. No es que sea algo espectacular. La verdad. En fin. Vamos a acabar ya el juego. ¿Qué os digo? Mi... Mi opinión de este mod... Es que está muy chulo. Está muy chulo. Me ha encantado. Tiene cosas que hice. ¡Jue! Y seguramente. Haygan. Otras cosas que no he hecho. Y... Y... Y pueda sacar más cosas. De este mod. Hay que sacar muchas cosas. Mucha telita. La verdad. Yo... No he visto nada de otros canales. Eso lo tengo que asegurar. Ahora que ya me lo he pasado. Sí que puedo ver cosas de otros canales. Que se me han pasado. Canales que... Por ejemplo. Hay un canal que sigo. Bueno. Estos partidos canales que sigo de... Que suben Dark Souls. Como es Power Bazinga. Y... Alcre. O Acer. O Alcre. Sigo unos cuantos. ¿Eh? Sigo unos cuantos. Pero creo que es Iggyors 2. Si no recuerdo mal. Lo han subido. Han subido este mod. Puede que... Otros también hay que haber subido. Otros que tienen Siga. Como es Cerbero. Es la Cerbero. Bueno. De acuerdo. Otros que sigo. Que suben también en Dark Souls. Eh... Lo han subido también. O sea. Ahora. Voy a aprovechar. Voy a mirar. Y todo lo que no... Me haya dejado por ahí. Yo lo guiabaré. Si yo os lo han guiabado. Si no. Seguiré investigando. Porque el mod este... Tiene muchas cosas. Y seguramente que me haya dejado... Un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero un montón. Y... Bueno. Vamos para allá. Porque hay 5 minutos. Jejeje. En fin. Vamos a acabar ya con este juego. Y ya aparte subí de una serie... Una serie de como... Secretos. De este mod. Secret Souls. No sé cómo llamarlo. La verdad. Pero bueno. Ya subí de... Vídeos... Eh... Mirando a ver las cosas que me he dejado. Básicamente. Y dice... Armando Fier... V... New... Yureni. Eh... Espérate. No, 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 no. Mira. Aquí tengo los dos finales. Mira, ¿no? Lind... Eh... Fier... In... V... Ni... Ah... Mira. Aquí. Pues mira. Ah, bueno, nada. Sí. Me voy. ¡Qué curioso! Mi lor... Dejad que el verdadero oscuro se desvanezca en el mundo. Nuestro rey ha vuelto. Es que me se ponen los pelos de punta. Y este juego me encanta porque si eres un personaje nuevo, si eres un personaje que ya te lo has pasado 5000 veces el juego, puedes quitar el final. Puedes hacer un Star y quitar las letras. En serio. Como no como en Dark Souls 2, que te las tienes que comer con papas. En fin. El juego me ha encantado. Este mod me ha encantado. Muchísimo. Y la verdad, sea dicha, que cuando me he acercado a la hoguera, no pensaba que iban a estar ahí los dos finales. No. Yo estoy acostumbrado como todo el mundo. Sales por la puerta y se acaba. O sea que... Ostras. Eso lo que te da tiempo es para buscar objetos que te has dejado tirados por ahí. Vos que no has matado. Etc, etc. Bueno, ya sabéis que el único que no he matado ha sido Priscila. ¿Por qué? Porque no puedo con ello. No puedo, no puedo. En fin. Si os ha gustado el vídeo, que os olvidéis darle un like, suscribiros y comentar. Y puede que suba a lo mejor un vídeo especial matando a Priscila. Aunque no quiero, pero a lo mejor lo hago. En fin. Pero seguramente que no sea con este personaje, porque este personaje ahora mismo está muy chetado. Pero bueno. Nada más que deciros que si os ha gustado toda la serie y todo eso, darle un like, suscribiros y comentar. Y muchas gracias por apoyarla. Y nada más que añadir que un saludo sobre nuestros felices y... ¡Adiós! Y eso sí, me ha encantado este mod. ¡Adiós!